Grupo de Oro Presenta En el evento, realizado en la Universidad de La Ciénega, participaron los seis aspirantes a la Diputación Federal, Alfredo Anaya Orozco del PRI, Francisco Mora Ciprés del PRD, Eduardo Anaya Gómez del PAN, Rafael González de Goyado del Movimiento Ciudadano, Miriam Edith Messina Estrada de Morena, Miguel Ángel Rojas Perdomo del Partido Nueva Alianza. Sin embargo, la agenda se concentró en los aspirantes del PRI, PAN y PRD, en virtud de que las plataformas de los tres partidos restantes se limitaron al sector juvenil, en el caso del Movimiento Ciudadano, a insistir en la acusación y la denuncia. En materia de empleo, por ejemplo, Anaya Orozco destacó. Necesitamos también invitar a empresas, esas empresas que aquí no están en nuestro distrito y que se necesitan, como son para la carrera de energía, como son para tanta y tanta carrera que no tenemos empleo en nuestro distrito. Hay que invitarlos. Yo tengo el honor de conocer a mucha gente que puede venirse. Hay que armarles programas, hay que armarles proyectos, unidos de todos los niveles de gobierno. ¿Y por qué no? Vamos creando esas grandes obras que tienen 35 años debiéndonos nuestra central camionera, nuestra central de abastos, que nos generarían más de 1.200 empleos directos. En materia educativa, Alfredo Anaya Orozco reconoció las necesidades de infraestructura e inversión para ampliar la oferta pública de todos los niveles. En el tema de la educación, a partir del 7 de junio vamos a crear una nueva historia. ¿Qué vamos a hacer para impulsar la educación superior aquí en toda nuestra región, en el distrito 4 de Quilpan? Tenemos que enlazar la educación con las empresas. No es posible que más del 90% de los alumnos que salen de la universidad no tengan trabajo, no tengan oportunidades, no tengan cómo desarrollarse. Pero sobre todo, eso también debilita la educación. Se debilita porque eso no fomenta la educación. También tenemos que mejorar la infraestructura. Necesitamos invertirle en el análisis, en los laboratorios, como el laboratorio que tanta falta le hace aquí en la Ingeniería de Energía. Hay que hacer el compromiso de hacerlo. Hay que trabajar por ello. Hay que invertirle a las aulas, hay que invertirle a las escuelas públicas. ¿Para qué? Para que todos los jóvenes tengan una mejor educación. En materia de prevención, Ana Llorosco ofreció una combinación de vigilancia y cultura de la prevención y rescató la figura del policía de barrio como elemento de la comunidad especializada en su protección. Que sean transparentes, que sepamos quién es el policía y sobre todo que hagan un programa de prevención del delito desde las escuelas. Que el policía sea cercano, que se vuelva la policía de barrio, porque lamentablemente ahorita no conocemos a nuestros policías. En entrevista al final del debate, el candidato Priiza reconoció la madurez de sus contendientes y considera que en el debate no hubo perdedores. Ganamos todos porque logramos alcanzar importantes coincidencias sobre las que trabajaremos más allá de los partidos. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Miguel Ángel Sánchez, Agencia Cuadratin.